Sí, efectivamente el fin de semana se realizó un trabajo conjunto con personal de la municipalidad, de la Dirección de Tránsito y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Se realizó un control de alcoholemia, siendo positivo, pues se labraron conforme el informe que he obtenido, 18 alcoholemias positivas, 18 vehículos secuestrados y se identificó gran cantidad de gente. ¿Qué han podido determinar ustedes en el transcurso del tiempo? ¿Disminuyen las personas a quienes se las secuestran en el vehículo o los alcoholemias positivos? ¿Se mantienen? ¿Es según la época del año? Es relativo, eso es relativo porque hay fines de semana que son mínimas, este fin de semana fueron 18, que para mí es bastante. Pero eso depende de los fines de semana, van variando. ¿La mayoría eran personas jóvenes, adultos? Sí, jóvenes. Jóvenes, su gran mayoría jóvenes.